La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días Que quita el pecado En piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria al Señor Que reina en el cielo Que reina en tierra más a los hombres que amaré Tu solo eres santo, tu solo eres altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que amaré Hagamos oración Nos acordamos ahora Este día 24 De marzo Que hace como 42 años Dieron muerte Que reina en la gloria de Jesucristo de los Últimos Días En la gloria de Jesucristo de los Últimos Días Que encontraron Es mientras estaba celebrando la misa En el altar Cayó muerto De manera que lo estamos recordando ahora Hace ya algunos años El Papa Francisco Lo canonizó Y es ahora Y es ahora Un santo mártir Un ejemplo De servicio a la Iglesia En los pobres Dios de poder y misericordia Tú que concediste al Obispo Óscar Romero Dar su vida Cuando celebraba la Eucaristía En un acto supremo de amor a ti Concedernos te rogamos Que así Como a él le diste la gracia De imitar con su muerte La pasión de Cristo Alcancemos nosotros Siguiendo las huellas de tu mártir La vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vivi reina En unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Vamos a escuchar la palabra de Dios En la primera lectura Dios le habla al profeta Jeremías De la historia de su pueblo Israel Y cómo se olvidan de cumplir sus mandatos Sin embargo les tiene un mensaje Escuchemos Escuchemos Este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor su Dios Del libro del profeta Jeremías Esto dice el Señor Esta es la orden que di a mi pueblo Escuchen mi voz Y yo seré su Dios Y ustedes serán mi pueblo Caminen siempre por el camino Que yo les mostraré Para que les vaya bien Pero ellos no escucharon Ni prestaron oído Caminaron según sus ideas Según su maldad de su corazón obstinado Y en vez de darme la cara Me dieron la espalda Desde que sus padres salieron del país de Egipto Hasta hoy Yo les envié a mis siervos Los profetas Un día y otro día Pero ellos no los escucharon Ni les prestaron oídos Endurecieron su cabeza Y fueron peores que sus padres Tú les dirás Pues todas estas palabras Pero no te escucharán Los llamarás Y no te responderán Entonces les dirás Este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor su Dios Ni aceptó la corrección Ya no existe fidelidad en Israel Ha desaparecido de su misma boca Palabra de Dios Lanzamos Señor Que no seamos sordos a Tu voz Señor Que no seamos sordos a Tu voz Que no seamos sordos a Tu voz Venga, lanzamos Viva Al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él, llenos de júbilo y démosle gracias. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Que no seamos sordos a tu voz, hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. De pie. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Todavía es tiempo, dice el Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. El Evangelio según San Lucas nos narra cómo Jesús cura a un endemoniado, sin embargo los fariseos lo acusan de trabajar con el demonio. Pongamos atención. El Señor está con ustedes. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Bersebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Bersebú. Entonces, ¿con el poder de quién lo arrojan los demonios? Por eso ellos mismos serán los demonios. Gracias. 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 Gracias.